Ven, atiende al llamado de Dios Ven, que tu vida cambiará Ven, no endurezcas el corazón Ven, que Dios extiende hoy su mano Ven, así como estás De tu pasado, Dios No se importa más Ven, Cristo te quiere salvar Ven pronto, antes que sea Tarde de más Ven, basta de tanta ilusión Ven, levántate de la aflicción Ven, ya no hay más tiempo para pensar Ven, antes de la muerte llegar Ven, así como estás De tu pasado, Dios No se importa más Ven, Cristo te quiere salvar Ven pronto, antes que sea Tarde de más Ven, así como estás Ven, así como estás De tu pasado, Dios No se importa más Ven, así como estás Antes que sea, tarde de más. Ven pronto, antes que sea, tarde de más. Gracias por ver el video.